Lo más importante para transmitirle a la ciudadanía hoy y a la población neuquina es que todos los actores que hacen y que fortalecen el desarrollo de la actividad hidrocarbúfera de la provincia de Neuquén han estado sentados en la misma mesa dispuestos a tomar las decisiones necesarias asumiendo con responsabilidad y con sensibilidad social las decisiones que permitan la profundización del desarrollo de la actividad hidrocarbúfera en la cuenca neuquina y del trabajo y el empleo. Lo principal es que haya fuentes de trabajo, que no haya despido creo que esto es lo más importante para nosotros, los que representamos a los trabajadores y que también, por supuesto, que haya un crecimiento en la producción en la provincia del Neuquén, en la cuenca neuquina, que es la que a todos nos interesa. Neuquén, tierra de oportunidades y como lo hicimos hoy, defendiendo el valor de nuestra producción durante muchos años el gas en Loma de la Lata recibió entre 0,40 centavos de dólar y 0,60 centavos de dólar. Así que nosotros tenemos un sendero gradual de crecimiento del desarrollo de nuestra producción en la cuenca hidrocarburífera para no tener que importar más el gas. Cuando uno importa gas, importa empleo, se debilitan las reservas del Banco Central, se debilita la política económica. Nosotros, los neuquinos, queremos contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico y energético de la patria y del país, pero recibiendo por nuestra producción, por nuestros productos, un valor justo, razonable y atractivo que estimule, que fomente el desarrollo de nuevas inversiones generando nuevos puestos de trabajo.